Hola, soy Jenny. Yo soy Elan de Chambaya. Y queremos contarles un poquito de qué trata el nombre Chambaya. Bueno, el nombre Chambaya surge de la antigua Asia y lo que significa es el balance entre polos opuestos, lo positivo y lo negativo. Y claro, los polos opuestos crean un balance perfecto y crean paz. Estamos muy contentos de promocionar nuestro primer sencillo al derecho y al revés. Estamos en un media tour y básicamente la canción también es los polos opuestos, al derecho y al revés, femenino y masculino. Es algo bien sexy, es una fusión entre la música urbana y la música tropical y colaboramos en esta canción específicamente con Yanco Gómez y con dos compositoras excelentes venezolanas. Y estamos muy contentos de estar aquí compartiéndolo con ustedes. Progresivamente los jóvenes les gusta más lo urbano, pero a la vez líricas que sean pop o que se puedan relacionar, no necesariamente vulgar. Hay que... algo más rico en el lenguaje como tal, ¿no? Por eso es que estamos muy contentos de estar colaborando juntos. No tan solo somos marido y mujer, sino que también somos mejores amigos. Y una de las cosas que queríamos cuidar mucho era hacer música urbana, pop, tropical, pero que las letras fueran bien cuidadas y la imagen también. Los dos, pero Jennifer es la poeta que realmente le pone toda la vida a la letra como tal. Es bien orgánico. Yo usualmente comienzo con una pista o algo en el Pro Tools, saco una melodía y Jenny le pone la lírica y el toque y el twist. Así que básicamente nuestro proceso creativo consiste de él hacer la melodía, yo hago la poesía porque cada canción es como un poema y ya luego la adaptamos y la hacemos más popular. El trabajar en pareja para mí es un reto y a la vez un orgullo porque obliga a uno a hacer mucha reflexión en la comunicación y el trato a tu persona más amada, ¿no? Claro. Nosotros estamos participando de una docu-serie llamada Mexican Dynasties por Bravo y estamos sumamente contentos de poder abrir las puertas a todo el público, no tan solo de nuestra familia, los Allende, sino también de dos familias más, que son los Madrazos y los Besudos. Y demostrarle al mundo entero de que México es espectacular en comida, en cultura, en arte y hasta en música, entonces nos sentimos muy orgullosos de estar en este reality show en una cadena americana como lo es Bravo, así que es una gran oportunidad. Amigos, por favor, si no han descargado la canción de al derecho y al revés, háganlo ahorita mismo y por favor síganos en las redes sociales Shambaya o también lo pueden conseguir a través de Elana Allende o Jenny Allende y estén pendientes al tour de Texas. Nos vemos pronto. Adiós. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. ¡Suscríbete!